Y a todos vamos a ponerlos a bailar Y a todos vamos a ponerlos 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 a bailar Y a todos vamos a ponerlos a bailar Vamos a ponerlos a bailar Vamos a ponerlos a bailar Y a todos 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 vamos a ponerlos a bailar Soy como el pájaro Papá Y a todos vamos a ponerlos a bailar Eso es para todos los pájaros cucos Salimos a bailar Salimos a bailar Salimos a bailar Salimos a bailar